¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Spider-Man en Xbox Series no es un trolleo, lo hacen posible. Obviamente hago referencia al último Spider-Man de Insomniac, es decir, el exclusivo de PlayStation. Todo esto tiene un poquito de trampa, pero sí que se puede ejecutar en esa consola, y es que la aplicación Wireless Display hace posible que puedas jugar a este título en las consolas de Microsoft de manera inalámbrica. Todo esto lo ha dicho y lo ha explicado un usuario de Twitter llamado Videotech. Él ha compartido cómo se puede jugar con el amigo y vecino Spider-Man en las consolas de la competencia. También lo ha enseñado Tom Warren, ya sabéis, periodista, insider, llamarlo como queráis, bastante importante en la industria. El juego en realidad lo está jugando en el mundo de PC, todo se ha dicho, pero la aplicación lo reproduce a través de tu Xbox de manera inalámbrica, por lo cual la ejecución final sí que se hace en dicha máquina. Bueno, todo esto son matices, ¿no? Pero también cuando entramos en el tema del streaming y todo el rollo, ¿no? Que si te puedes conectar en Xbox desde el GeForce Now, que si bloquean el juego, que si no con los títulos de Steam. Bueno, al fin y al cabo, estamos en un mundo donde el futuro probablemente vaya precisamente en esto, ¿no? En reproducirse los videojuegos, ya sea desde PCs, desde data centers, es decir, consolas virtuales, llamarlo como queráis. Incluso un mundo donde las exclusividades se van a quedar como en lo que son las series y las pelis, ¿no? En plataformas, no tanto en hardware individuales, es decir, en consolas como se ha visto históricamente en nuestro mundillo. Sea como sea, lo hacen posible Spider-Man de Insoniac se puede reproducir en Xbox Series. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!